¡Largaron el premio Roth! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 8, tira ventaja sobre el 4, más atrás lo viene haciendo por el lado de la pista del 1, abierto viene correndo el competidor número 2, más abierto lo viene haciendo el 5, por el centro de la pista del 7, por dentro se viene desempeñando el 3, los competidores pasan ya la señal indicatoria de los 1000 metros, lo viene haciendo en la delantera el 8 que enseña el camino, en su busca cuerpo y medio el 4, viene avanzando por dentro al pescuezo de este el 2, más atrás se viene desempeñando el 5, por el centro de la pista lo viene haciendo el 7, por dentro el 3, más atrás el 1, los competidores se enfrentan la señal indicatoria de los 700 metros, invariante con el número 8 en la delantera, gana terreno, por dentro el número 2, abierto el 4, más atrás viene corriendo el 3, los competidores hacen el ingreso al tiro derecho final, como puntero seguido de la empalizada lo viene haciendo el 8 y van decididamente, busca la vanguardia por el centro de la pista del competidor número 2, se termina corriendo, ha pareado con el 4, abierto, viene atropellando el 7, luego viene corriendo el competidor número 5, descuenta los competidores, los últimos 150 metros de carrera, con lucha en la delantera, por el lado interior de la pista el 2, viene dominando con ventaja sobre el 4, atropellando el 7, y desde el fondo lo hace 5, descuenta los últimos 50 metros de carrera, se va a imponer el competidor número 2, clara, sola ventaja, atropella abierto el 5, el 7, más atrás el 4, y cruzaron el disco.